Para conocer un poquito todas estas cuestiones, ¿a qué estamos haciendo referencia cuando hablamos de resiliencia? ¿Qué es puntualmente la resiliencia para que la gente conozca y a qué apunta toda esta iniciativa? La resiliencia es básicamente la capacidad de una ciudad de funcionar mejor. Y para llegar a hacer eso, lo que hacemos nosotros es promover que las ciudades conversen de su seguridad y de la calidad de vida al mismo tiempo. La mayor parte de las veces esos dos temas, que son temas muy grandes, se conversan separadamente. Y nuestra idea es traer métodos, traer ayuda, traer aporte, traer expertos para que las ciudades sean capaces de entender eso y trabajar desde esa perspectiva. La resiliencia debe ser sin duda todo un proceso, ¿no? Que tiene que... y que lleva mucho tiempo, que lleva inversiones, que lleva obras, que lleva sobre todo análisis de las diferentes ciudades. En el caso puntual de Santa Fe, que ya tiene años en el marco de este programa, ¿cómo ves el crecimiento de la capital de la provincia? Yo creo que en Santa Fe lo que fue muy interesante para nosotros fue comenzar a entender primero qué ha hecho Santa Fe que ya la hace resiliente. Todo el trabajo que se ha hecho en la última década en relación a las inundaciones es trabajo que ha hecho Santa Fe más resiliente. Pero también tiene desafíos. Tiene grupos de personas que tienen menos oportunidades, menos ingresos. Para ellos es en los cuales nos hemos enfocado. Y eso nos ha permitido pensar en cuáles son los desafíos que Santa Fe tiene en términos de infraestructura, pero también en términos de programas sociales. Cuál es el apoyo que las comunidades necesitan para ser más seguras y tener mejor calidad de vida. Este plan no solamente involucra lo que es la capital de la provincia de Santa Fe, esta ciudad, sino que involucra otras 100 ciudades. ¿Cuáles son esas ciudades y cuál ha sido, por lo menos hasta el momento, la repercusión que ha tenido este plan que llevan adelante? En la Argentina tenemos dos ciudades, Santa Fe ciudad y Buenos Aires. Pero en el resto de Latinoamérica tenemos otras ciudades como Montevideo, Santiago de Chile, Cali en Colombia, Puerto Alegre, Río de Janeiro, solo por nombrar algunas. También tenemos grandes capitales en Europa como Rotterdam, Roma, Barcelona, Londres. Y la idea es que todas estas ciudades puedan conversar. Ayer les comentaba que con la jefa de resiliencia aquí en Santa Fe, Andrea Balzaña, vamos a crear un conversatorio con el jefe de resiliencia de la ciudad de Rotterdam, que también ellos tienen muchos más años de experiencia y aún peores desafíos en términos de inundaciones. Entonces, ¿cómo los expertos de allá pueden dar consejos a nuestros expertos aquí en Santa Fe? Y cómo eso puede generar un trabajo de mayor calidad. A eso quería apuntar, ¿no? Si hay problemáticas que se repiten en estos casos, como sería la inundación, ¿hay alguna otra que también se pueda resaltar y que se puede decir, bueno, todas las ciudades que participamos de este programa debemos hacerle frente a esta problemática? Suceden las dos direcciones. Para mí algo que ha sido muy importante de trabajar en Santa Fe es que tenemos ejemplos de cómo Santa Fe ha hecho buen trabajo en términos de educar a su población, de lo que significa inundación, construir jardines para la primera infancia. Esos son ejemplos que han sido muy útiles para otras ciudades en la red. Pero sí también otras ideas como la vivienda social, la vivienda para los más pobres. ¿Cómo eso funciona en Colombia? ¿Cómo ha funcionado en Chile? ¿Cómo ha funcionado en el Reino Unido? Esas experiencias son experiencias que hemos traído de Santa Fe para que estos programas que están comenzando en Santa Fe sean aún más exitosos en el futuro. Pablo, mencionabas distintos aspectos que cubre este plan. Nos queremos quedar con una cuestión muy importante y que realmente preocupa a toda la población. Hablamos de la inseguridad y Santa Fe, por supuesto, por desgracia, no queda fuera de esta problemática. ¿Este plan abarca también todo lo relacionado a la seguridad? La seguridad fue un tema que nosotros comenzamos a conversar desde el inicio. Pero al conversar de esto no tomamos una visión simple de decir esto es un problema del policial. Esto también es un problema social, es un problema de oportunidades y es un problema económico. Los chicos que delinquen no delinquen solamente porque lo quieren hacer, es porque muchas veces no tienen oportunidades. Esto sucede porque la economía de la ciudad necesita alguna ayuda o el Estado ha sido ausente en algunos momentos históricamente. ¿Cómo nosotros podemos revertir esos procesos de modo que los chicos tengan oportunidades, se sientan parte de la ciudad, que sepan cuáles son sus oportunidades laborales o educacionales? Entonces, esa es la manera en la cual nosotros abarcamos los problemas, dentro de su complejidad. Hablamos de personas, no simplemente de cifras. Cuando una ciudad ingresa a este plan denominado 100 ciudades resilientes, ¿cuál es el paso que sigue? ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Se trata de hacer planes estratégicos? ¿Hay gente de la Fundación Roqueforte que los asiste, que los ayuda, que los complementa? ¿Cómo es el mecanismo de continuación una vez que una ciudad ingresa a este programa? En Santa Fe comenzamos en septiembre del año 2015 y en Buenos Aires estamos recién comenzando. Lo que hacemos inicialmente es un taller en el cual invitamos a la sociedad civil, academia, sector privado y el gobierno, no solamente la ciudad sino también provincia y nación. Y comenzamos a conversar cuáles son los problemas. Analizamos datos para entender cuál es la real razón de esos problemas. Y después un proceso que en el caso de Santa Fe lideró Andrea Balzaña fue un proceso de entender técnicamente cuál es el desafío. Y en el caso de los procesos sociales realmente entender cuál es la raíz de estos problemas. Eso es realizado a partir de tener un jefe o un jefa de resiliencia, en el caso de Santa Fe, Andrea Balzaña. Y también tenemos asistencia técnica extranjera, expertos que tengan un conocimiento global de estos problemas, que permitan integrar los problemas. Y también la asistencia de empresas que trabajan para la ciudad y que la Fundación Rockefeller organiza ese trabajo. Eso lo llamamos la plataforma. En el caso de Santa Fe fue Siemens, fue Ernst & Young y fue Aro, una consultora que está basada en México. Y trabajamos con ellos para entender realmente cuáles son los problemas y cuáles son las soluciones que a largo plazo pueden generar un impacto. Y esas soluciones son las que pusimos en la estrategia que lanzamos ayer. Entonces es un proceso de un año, de un año y medio, que requiere mucha conversación, mucha dedicación y también mucho análisis de datos. A partir de ese trabajo técnico es que creamos la estrategia y el paso ahora es implementarla. Entender cuáles son los proyectos que nos importan, cuáles son los proyectos que van a hacer la diferencia y qué apoyo necesita la ciudad técnicamente. Braulio, realmente muy interesante toda la propuesta, toda esta planificación a largo plazo que también involucra el intercambio con otras ciudades. Eso es muy interesante. Pero lo importante también a remarcar es que justamente como decías en el día de ayer, se llevó a cabo este acto en donde se firmó un convenio que va a posibilitar el ingreso a un monto económico muy importante. ¿Para qué va a servir esta cifra y en qué se destinaría puntualmente? La estrategia de resiliencia de Santa Fe tiene 50 acciones, 50 proyectos que tenemos que implementar. El monto equivalente a esos 5 millones de dólares es dedicación de consultores, de trabajo del sector privado, de apoyo técnico que la fundación va a proveer a la ciudad de Santa Fe, de modo de apoyar esos proyectos. Pero a nosotros lo que nos importa no es que constructores externos vengan a hacer el proyecto, nosotros apoyamos para que la municipalidad, el equipo del intendente puedan implementar los proyectos ellos. Porque así a futuro, cuando nosotros no estemos, la municipalidad pueda continuar el trabajo. Es decir, hay un punto en donde finalmente se llega al objetivo, donde finalmente dice, bueno, se ha convertido finalmente y luego de todo un proceso de cambios, de un proceso de trabajos, Santa Fe va a ser una ciudad resiliente, va a llegar a ese punto. ¿En cuánto tiempo, por ejemplo? Santa Fe ya tiene ejemplos de resiliencia, lo que mencionaba anteriormente. El trabajo que se hace con los chicos en los jardines infantiles es algo que ha sido premiado internacionalmente. Eso ya contribuye a la resiliencia. El trabajo que se ha hecho para afrontar las inundaciones ha sido premiado internacionalmente y eso contribuye a la resiliencia. Ahora, ese trabajo ha permitido que Santa Fe comience a hablar de nuevos desafíos. ¿Qué hacemos con los barrios? ¿Qué hacemos con los chicos que no tienen oportunidades? Eso es lo que vamos a enfrentar ahora. Y al enfrentar ese proceso, nuevos desafíos van a ser identificados. Entonces, es un proceso de repensar la ciudad, pero con optimismo, repensar, reconocer que tenemos problemas, pero también que nosotros tenemos las soluciones. Y eso va a ser un proceso que va a seguir adelante. Es un camino que nos sabemos al final y básicamente el final, como les decía, es tener gente con buena calidad de vida y que se sientan seguros en parte de la ciudad.